Eres, eres muy especial, eres tan especial, te digo que eres especial porque andas a la silla mía, eres tan curiosa, mujer tenías que ser por cámara Estás conversando con una de las personas que tuvo la mala ocurrencia que Valparaíso fuera patrimonio de la humanidad Mala ocurrencia porque la verdad de las cosas que no se ha creado, la idea que yo pensaba Por allá por el año 90 y tanto empezó la inquietud y se me ocurrió hacer una filmación allí en el consaje Fischer Bueno, si allá ustedes ahora van a ver el consaje Fischer y lo mandé a la UNESCO en un disco chiquito y me contestaron Y ahí sí que el alcalde se fijó en mí, me llamó y me nombró miembro del consejo para asesorar a la autoridad en la batería La cosa estuvo bastante bien y bueno, si te he visto no me acuerdo Y aquí me tiene usted pues, mirando, viendo a la gente, conversando con la gente Me ha servido mucho de algún material para mi crónica porque soy corresponsal de Antelatrello Antes mandaba en audio, ahora tengo que mandar en video Y ya se me hace complicar la cosa porque la tecnología ha ido muy rápida Y yo no camino, yo no paso esa tecnología Yo tengo tres horas así como estamos los dos en audio En una entrevista que le hice Hablando todas estas Conversando Tengo toda la historia del comienzo del festival de la canción de Viña del Mar Tengo que está inédito, por eso digo que tengo cosas exclusivas Y se va a perder el día que me muera Tengo la primera canción que se hizo Y tengo la música, la canción, ¿cómo le llaman cuando está escrita como música? Las partituras Las partituras Las partituras Y no he logrado que alguien me la interprete Pero este amigo que murió, quiere ir a ver tal como estamos los dos Le decía, mira, yo todo esto es mío, así que no No, le decía yo, si no, se lo estoy grabando Yo tenía mi grabador acá Y al final le digo, discúlpame que esto te lo grabé sin que tú no quisieras Pero de todas maneras te lo voy a llevar cuando nos juntemos en el cielo Y bueno, yo te pido por favor que no me sigas porque de repente yo ya no puedo caminar Entonces no te voy a poder seguir cortando las cosas De todas maneras te doy un saludo La cámara especial esa La cámara especial esa ¡Hum!